¿Qué tal? Muy buenas tardes, es jueves 8 de junio, como siempre para todo el equipo que hace posible el Noticiero Hechos, es un placer que usted decide informarse con nosotras. Le tenemos una actualización de lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotras. Buenas tardes compañeras. Buenas tardes compañeras, buenas tardes amigos televidentes, así es, también vamos a hablar del ámbito deportivo y es que la antorcha que lleva la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se van a realizar acá en San Salvador en este año 2023, ya comenzó a recorrer todo el Salvador y le vamos a dar detalles, además también vamos a hablar de la NBA, todo esto más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vamos a mantener pendientes de este y muchos otros temas, les dejamos con los titulares de esta tarde. Dos mujeres fueron detenidas por colaborar con los pandilleros que desde el penal de Mariona lanzaron manuscritos con órdenes de cometer ilícitos. Las autoridades realizaron una requisa en la cárcel y los responsables serán enviados al centro de confinamiento de pandillas. Las autoridades alertan sobre la venta de una nueva droga en el país que podría provocar diversas afectaciones a la salud como derrames cerebrales. Ya le contamos de qué se trata. Una tragedia vial dejó dos personas fallecidas en la carretera que de Santa Ana conduce hacia Sonsonate. Las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta. Los atletas de olimpiadas especiales ya están listos para representar a El Salvador en los Juegos Mundiales de Verano a desarrollarse en Berlín, Alemania. En el ámbito internacional, momentos de terror se vivieron en un parque de Francia. Cuatro niños y dos adultos resultaron heridos luego que un hombre de origen sirio los atacó con un cuchillo. Iniciamos con el detalle de nuestra cobertura periodística. La Policía Nacional Civil reportó la captura de dos mujeres que fueron captadas en un video recogiendo manuscritos de pandillas que fueron lanzados por la ventana del penal La Esperanza. Le presentamos todos los detalles en el siguiente reporte. En este video se observa cómo Reo del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, lanzan huilas desde la ventana del recinto hacia la calle, donde ya se encuentra una mujer esperando recogerlas. Las huilas son manuscritos cifrados que las pandillas utilizan para dar órdenes desde la cárcel. Ante el intento de los reclusos de enviar mensajes por esta vía, la Dirección General de Centros Penales ordenó que las ventanas fueran selladas completamente para que no exista ninguna posibilidad que traten de comunicarse con el exterior. Posteriormente, procedieron a realizar una requisa en cada una de las celdas del penal de Mariona para detectar cualquier objeto ilícito o huilas que pudieran ser usadas por los miembros de estructuras criminales. A la intervención se sumó la unidad de mantenimiento del orden, quienes ejecutaron protocolos para evitar cualquier disturbio, ubicando en orden a los reos y garantizando la seguridad mientras que los agentes penitenciarios revisaban cada sector de la cárcel. Y tras identificar a los responsables de lanzar las huilas por la ventana, fueron reubicados en celdas aisladas y serán trasladados hasta el centro de confinamiento del terrorismo. Por este hecho, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Luz María Portales Chávez y Blanca Elizabeth Meléndez, las mujeres que fueron captadas recogiendo la huila que lanzaban los pandilleros, la cual, según señala la PNC, contenía órdenes para cometer delitos. Las detenciones se realizaron en la comunidad Dolores Apulo de Hilo Pango y ahora serán remitidas a la Fiscalía para que respondan ante la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y también les comentamos que el pandillero Rommel David Treminio, quien aparentaba ser pastor de una iglesia para no ser capturado por las autoridades, también fue localizado por la Policía Nacional Civil. La corporación detalló que el sujeto será procesado por agrupaciones ilícitas e investigado para determinar su participación en otros delitos. Y en las últimas horas, 193 policías que forman parte de la promoción 129 del nivel básico y ascensos de la PNC fueron juramentados por autoridades de seguridad pública. Los nuevos efectivos hicieron los respectivos juramentos que mandata la ley y ahora son parte de la Policía Nacional Civil. Durante el evento también fueron presentados 29 alumnos ejecutivos de la Academia de Seguridad Pública, quienes fueron investidos como subinspectores. También les comentamos que las autoridades estaban advirtiendo sobre la venta de una nueva droga que podría tener diversas afectaciones en la salud de las personas. A continuación, les detalles. Un polvo rosado contenido en una bolsa de papel negra con la imagen de un zombie denominado como TUSI es un nuevo estupefaciente que ha comenzado a comercializarse en el país. De acuerdo con el Observatorio Salvadoreño sobre Drogas que emitió una alerta pública sobre su venta, la sustancia contiene ketamina, éxtasis y cafeína y los efectos pueden ser perjudiciales para la salud. En el caso de la ketamina puede provocar la pérdida del conocimiento, coma, convulsiones, derrames cerebrales, paro cardíaco e hipertensión arterial si se consumen altas cantidades. En cuanto al éxtasis, los efectos son agitación, dolor torácico, ataque cardíaco, dificultad respiratoria, convulsiones, ataque cerebral o accidente cerebrovascular, así como daños al riñón. Mientras que la cafeína se reporta como adulterante de otras sustancias y que puede ocasionar hipertermia y taquicardia e incremento de la mortalidad. Para la población es importante conocer qué tipo de sustancias son las que se comercializan en el país para prevenir el consumo de las mismas y evitar este tipo de efectos. Está bueno esa alerta, que las autoridades se den cuenta de ello, para que quizás los niños o los que están estudiando también puede hacer que les proporcionen esa sustancia y les cause mucha molestia, como a ellos, como también a los papás también, porque el papá es el que sufre por las consecuencias que se dan. Que bueno que las autoridades están haciendo lo correcto porque muchas veces nosotros como padres le damos la confianza a nuestros hijos. La libertad, digamos así, de poder comprar cualquier cosa, más no sabemos que lo que nuestros hijos están consumiendo fuera o lo que alguien le vaya a recomendar. Es bueno alertar, ya sea a todos, jóvenes, adultos, porque todos podemos estar expuestos ante esa sustancia. Dentro de la alerta también se recomienda acudir a centros médicos en caso de intoxicación o por síntomas relacionados al consumo de drogas. Y para quienes deseen iniciar con un proceso de deshabituación y rehabilitación, puede hacerlo en los centros de prevención y tratamiento de adicción de Fosalud o llamar al número 2528 9727. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en el país la piratería de marcas y productos es un problema frecuente entre los propietarios de negocios, por lo que en la siguiente nota le presentaremos cómo denunciar este tipo de prácticas, sobre todo si usted ha sido víctima. Literatura, música y uso de programas informáticos sin autorización son parte de las denuncias que recibe el Centro Nacional de Registros por piratería y uso indebido de propiedad intelectual. Y es que de acuerdo con el director ejecutivo de la entidad, utilizar el nombre de marcas sin permisos se ha convertido en una de las quejas más recurrentes y que en algunos casos los infractores forman parte del crimen organizado. Las empresas titulares de marcas son comúnmente situaciones en las cuales se ven vulneradas. Creo que en el país se ha hecho un buen trabajo en el combate dentro de la delincuencia, el combate precisamente a la piratería. Recordar que estas industrias están muy vinculadas a la piratería, al narco y en ocasiones a grupos o asociaciones ilícitas de las cuales se lucran precisamente de eso. Son mafias, como dirían. Para poder denunciar el uso no autorizado de propiedad intelectual, se recomienda hacer lo siguiente. ¿Cómo vas a poder demostrar que te está afectando a ti como titular de la propiedad intelectual? A través del depósito o registro de tu obra o de tu marca diciendo, mire, ¿sabe qué? En este caso, X o Y persona o empresa está ocupando mi marca que tengo registrada para beneficiarse. A eso se le llama piratería. Dos, está ocupando el software sin pagarme derechos. Eso es piratería. Tres, está escuchando la música o beneficiándose de la música sin reconocerme derechos. Eso también se consideraría piratería. A partir de que haya un tercero o una persona que se beneficie sin reconocer los derechos a este, se abre entonces el catálogo de posibilidades para que pueda acceder a la policía o la fiscalía y se pueda proceder de delitos contra la propiedad intelectual. Pero para quienes tienen su negocio o han desarrollado productos, ¿cuáles son los pasos para registrar la propiedad intelectual? Hacias la búsqueda para ver si la marca que estás buscando ya otro la tiene o nadie la tiene. Si nadie la tiene, perfecto. Te presentas el día lunes al CNR, llenas la solicitud de la marca. A partir de llenas la solicitud de la marca, se te estudia, se verifica que efectivamente nadie la tiene. Se te entregan carteles de publicación, se llama eso, los cuales tú llevas al diario oficial y de circulación nacional para presentarlos. Son aquellos que tú ves en los clasificados donde salen el nombre de la marca. Después de eso se deja pasar dos meses por si hay alguien que dice, mire, es verdad, la marca no está registrada, pero a mí me afecta esa marca, ¿verdad? O dice alguien, no, no tengo problema porque se registre. Se lleva entonces, pasan los dos meses y después de los dos meses te acercas tú al CNR y dices, ya las publiqué y en ese sentido ahora vengo ya a registrar. Los costos para este registro consisten en pagar 20 dólares como parte de la búsqueda para determinar si la marca ya existe en los registros del CNR y una vez completado el proceso de manera satisfactoria, se cancelan 100 dólares para recibir el certificado de registro, el cual tiene una duración de 10 años. Fernando Morales, Noticiero Hechos. En otros temas, dos personas murieron en las últimas horas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate. En lo que va de este año se contabilizan 7,535 siniestros viales. Dos personas que se trasladaban en una motocicleta perdieron la vida tras impactar con un poste del tendido eléctrico en el kilómetro 98 de la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate. La excesiva velocidad habría sido una de las causas del accidente según las autoridades. Las víctimas son un joven de 24 años identificado como Fernando Álvarez Colocho y un menor de edad. En nuestras estadísticas estamos manejando un promedio de 15 accidentes diarios. Entre estos, lamentablemente, pues tenemos que decir que son un promedio de nueve accidentes de tránsito en motociclistas. Lamentablemente, los accidentes de motociclistas en nuestras estadísticas, la mayoría de estos son jóvenes que rondan entre las edades de 18 a los 25 años de edad y estos pues son los que mayor cantidad de accidentes se están atendiendo todos los días. En lo que va de este año, 524 personas han fallecido en accidentes de tránsito. 216 de ellas son motociclistas. Según las estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial, también se contabilizan 1,266 motociclistas lesionados, un 10.9% más que en 2022. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de información y es que el sector azucarero asegura haber eliminado el trabajo infantil, una problemática que durante años se presentó en esta industria. La última encuesta de hogares y propósitos múltiples realizada en 2022 reveló que en el país más de 66 mil niños y adolescentes entre las edades de 5 a 17 años realizan trabajo infantil, siendo el sector azucarero uno de los rubros que más reportaba menores empleados. Cifras de la Fundación del Azúcar detallaron que en 2004 había 12.380 casos de menores trabajando en el sector, cifra que se redujo a 4 para la zafra 2021-2022 y que a finales del año pasado se declaró al rubro como libre de trabajo infantil, situación que se mantiene en la actualidad. El año pasado, exactamente hace un año, nosotros lanzamos ya de forma definitiva la erradicación del trabajo infantil en este rubro. Así que podemos decir que a nivel de región y en una buena parte del mundo, El Salvador hoy por hoy es líder. Esto no se logra solamente con una política gubernamental o con acciones aisladas del mundo empresarial. Y esto se logra de forma conjunta entre el gobierno, trabajando con los trabajadores, con los sindicatos de la mano y además trabajando con los sectores empleadores. Los representantes del sector azucarero están conscientes de los peligros que representa que un niño o adolescente trabaje en labores que ponen en riesgo su integridad. Hay consecuencias legales, realmente no debería involucrarse un menor de 18 años en actividades que sean riesgosas. Es decir, hay una ley que si hay autorización de los padres pueden los jóvenes mayores de 16 años trabajar, pero no en labores peligrosas o no en labores duras o labores que son de riesgo. En cuanto a la producción, el presidente de la Asociación Azucarera detalló que el periodo de zafra cerró con 17 millones 131 mil quintales de azúcar recolectada, cifra que se redujo en un 2% en comparación con las obtenidas el año pasado debido a factores climáticos. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Les comentamos además que la Cámara de Comercio e Industria del Salvador realizó una jornada de actualización para mejorar el comercio en el exterior ante robos de mercadería. Podemos ver esto, los robos muy constantes en Guatemala, México principalmente y parte de Costa Rica por vía terrestre y marítimo que de repente no vienen, verdad, las mercancías desde que salió en China, por ejemplo. Son los sucesos más frecuentes que registran algunas aseguradoras al momento del traslado de mercaderías, así como los siniestros viales. Y es que la adquisición del servicio a nivel nacional ha incrementado durante este año en un 15% en comparación a 2022. Se les apoya en el acompañamiento principalmente de las pólizas, de las coberturas, de todos los beneficios que tienen las pólizas, también acompañamiento, capacitaciones, de un acercamiento constante a las compañías y también se visita al momento de un siniestro. Somos la compañía que está pagando más rápido y los siniestros hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque las compañías necesitan el dinero para poder hacerle frente a las próximas compras y poder tener el abastecimiento en su bodega o almacenamiento. Para la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, tanto el Seguro de Transporte y los Input Terms, que son los términos que se utilizan en contratos de compraventa internacional, son herramientas necesarias para el comercio exterior. Es por ello que realizaron una jornada de actualización que pretende aportar mayores conocimientos al sector empresarial. Es sumamente importante estar al día en este tipo de actualizaciones, precisamente para facilitar el comercio y que este sea mayor, algo que se necesita en nuestro país y creo que en cualquier país del mundo en este momento. Muy importante conocer los riesgos, conocer las situaciones que pudieran llegar a darse, pero también es importante saber que hay alternativas para asegurarse contra esos riesgos, para minimizar esos peligros, para gestionarlos. En este evento participaron al menos 100 empresarios, con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la mediana y gran empresa en El Salvador podrán mejorar sus resultados de rentabilidad y posicionamiento gracias a novedosas estrategias. Los constantes cambios y una demanda alta en el sector empresarial para mejorar sus estándares de calidad y competitividad son algunos de los retos claves para garantizar la sostenibilidad de este rubro. Esto y muchos otros factores ahora serán más fáciles de superar con ACEFIC, asesoría financiera y crediticia conformada por un equipo de profesionales en El Salvador, quienes buscan mejorar y fortalecer a la mediana y gran empresa en el país. ACEFIC ha constituido un equipo de personas altamente especializadas para poder acompañar elaboración y o evaluación de planes de inversión, planes de negocios, con la certeza de acompañar a los empresarios en la ruta hacia el éxito. También la gestión y estructuración de créditos de cualquier naturaleza, en cualquier banco del sistema. Nos preparamos en el corto plazo para prestar este servicio también aún con la banca multilateral y con la banca internacional, con fondos de inversión internacionales que pueden traer fondos al país y potenciar a la mediana y gran empresa en nuestro país. Dentro de las estrategias de ACEFIC se encuentran la rentabilidad de las empresas como el objetivo principal a través de diferentes modelos empresariales que permitirán la recuperación de aquellas que presentan debilidades y orientar a nuevos inversionistas que deseen posicionarse con sus marcas en el ranking sectorial. Todo inversionista que venga a El Salvador o que esté en El Salvador puede primeramente asesorarse con nosotros de los diferentes servicios que vamos a estar prestando y de esta manera asegurar que su proceso o su proyecto de inversión está garantizado en toda la preparación documental, en toda la estructuración crediticia, de manera que su proyecto esté casado con plazo, monto, tasa que requiere su empresa, de manera de asegurar que van a ser exitosos en la ejecución de sus proyectos de inversión. Asesoría financiera y de gestión, estructuración y gestión crediticia, entrenamiento empresarial avanzado y manejo de fondos de inversiones y fondos internacionales son algunas de las especialidades de ACEFIC para hacer de las empresas en El Salvador referentes de excelencia para la región centroamericana y del Caribe. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. ¿Estás celebrando una ocasión especial o simplemente quieres comer algo rico? Entonces ven a Plaza Mundo y encuentra una amplia variedad de platillos en el área de food court y restaurantes. Estamos con más noticias. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Ahora les comentamos que en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que ya firmó la reforma al Código Electoral que reduce el número de diputados de 84 a 60 y elimina a los parlamentarios por residuo, dejando únicamente diputados asignados por cantidad de votos. Y en la siguiente nota le queremos presentar, en este caso, algunos de los efectos que se prevén con las iniciativas presentadas por el gobierno para la reorganización político-administrativa del país. Esta iniciativa, el único objetivo que tiene es manipular el sistema electoral para eliminar a la oposición política en este país. Esta sería la motivación del Ejecutivo para la reducción de 84 a 60 diputados dentro de la Asamblea Legislativa y cambiar la fórmula de elección de residuos y cocientes. Esto según el analista político Carlos Araujo, quien sostiene que existirá más desigualdad en las próximas elecciones y se reducirá el pluralismo político en el país. El problema es que la fórmula genera más distorsión que la fórmula que teníamos antes. O sea, la fórmula que tenemos, que acaban de aprobar los diputados de Nuevas Ideas, genera más desproporción. Por ejemplo, aplicando la fórmula de Hunt en los resultados del 2021 en el departamento de Sonsonate, Araujo asegura que todos los diputados serían del partido Nuevas Ideas. Nuevas Ideas en Sonsonate se llevaba el 70% de los diputados con el 67% de los votos. Y por decirle, Arena se llevaba un diputado con el 18%, no, era como el 9% de los votos y se llevaba el 18% de los diputados. Ahí se genera una desproporción a favor de Arena, de casi el 9% adicional. Pero cuando usted aplica la fórmula de Hunt, Nuevas Ideas se lleva los 6 diputados. O sea, que con el 68% de los votos se lleva el 100%. O sea, Arena en la fórmula anterior le decía, mire, sí, usted tiene 9% de sobrerepresentación, pero ahora Nuevas Ideas tendrá el 30% de sobrerepresentación. Entonces, ¿qué me explican a mí cuál fórmula es más justa o cuál es más injusta? Mientras que para el exalcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, de las dos iniciativas presentadas para la reorganización político-administrativa del país, será la eliminación de 218 municipalidades la que pase factura al pueblo salvadoreño, pues prevé una reducción en el desarrollo municipal. Va a ser un poco más difícil en el periodo 24-27 de que se resuelvan estos problemas. Como vuelvo a repetir, por la nueva reorganización administrativa que va a ir a una situación de prueba-error, no hay un diseño administrativo que permita decir que va a ser un éxito, sin embargo, yo se los deseo que sea así. Y por otra parte, mientras no se hable de financiar y de dar los recursos a los distritos, a los municipios, como se les quiera llamar, para resolver el problema de las comunidades, la situación, pues, no va a cambiar para la gente. Sumado a esto, Carlos Araujo menciona que esta modificación administrativa busca evitar un voto de castigo para nuevas ideas en algunas municipalidades. Es no perder elecciones, por decirle. Nuevas ideas iba a perder mexicanos, iba a perder a popa, iba a perder soyapango. Eso de entrada se lo digo y se lo puedo demostrar hasta con encuestas. Con lo que están haciendo ya no las van a perder y ellos las van a ganar. La reducción de legisladores entrará en vigencia dentro de siete días, mientras que la modificación de la circunscripción del país sigue en análisis dentro de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. También les informamos que el ministro de Trabajo aseguró que con la reducción de municipios, los empleados de las alcaldías no serán removidos de sus puestos de trabajo, ya que con la reforma únicamente se verán afectados cargos de confianza. Y hoy, con el tema de las alcaldías que se está analizando, nosotros vamos a hacer cumplir el mandato presidencial. Y el presidente ha sido claro, se reducen las alcaldías, pero no implica estos niveles de inestabilidad laboral a la clase trabajadora. Como ministerio vamos a proteger a los trabajadores de todas las alcaldías, porque la reducción solo lleva a implícito el tema de alcaldes, los cargos de elección popular, por supuesto secretario, y otros cargos que son un nombramiento de confianza. Pero los trabajadores y trabajadoras en general que están por ley de carrera administrativa está garantizado el tutelaje de sus derechos. Y representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador esperan mayor información sobre cuál sería la dinámica a seguir sobre la reducción a 60 diputados en la Asamblea Legislativa y más detalles sobre la propuesta de disminuir la cantidad de municipios en el país. Se ha conocido ya esta aprobación, también se ha definido el método específico que se va a utilizar para la asignación de escaños, el cual también es necesario analizarlo para poder entender cuáles son los resultados que darían. Podemos opinar que este método que se ha aprobado se utiliza en diferentes países también y es un método que trata de respetar la proporción en la que la población ha votado, pero hay que balancear que también hay otros aspectos que son importantes a la hora de una elección. La proporcionalidad es uno, también es importante la pluralidad para garantizar estabilidad, por lo que podríamos decir que es importante que se tomen en cuenta diferentes criterios y no solamente uno, para lograr un buen balance y una buena estabilidad política para nuestro país. Y con la nueva reforma al Código Electoral de Reducir los Diputados, le vamos a explicar cómo se van a distribuir las diputaciones en los departamentos. La reducción de diputados para el próximo ejercicio legislativo 2024-2028 ya es un hecho. Tras su publicación en el Diario Oficial, las reformas que reducen de 84 a 62 diputados y tendrá la base para la distribución de escaños. El Censo Nacional de Población que fue elaborado en el 2007, el cual revela una población de 5.744.133 habitantes en el territorio nacional. Pero, ¿cómo será la distribución de la cantidad de diputados por departamento? La ley establece que se obtiene un cociente de población, dividiendo la cantidad total, es decir, entre el número de diputados en su totalidad. En este caso, sería 5.744.133 entre 60. Queda un cociente de 95.735.55. Esta cifra se divide en el número de población de cada circunscripción, es decir, por cada departamento. Ejemplo, San Miguel cuenta con 434.003. Esto se divide entre el cociente nacional, que es de 95.735.55. Y nos da un resultado de 5 legisladores para ese departamento. San Salvador cuenta con 1.567.156. Este dato se divide entre el cociente nacional de 95.735.55, dándonos un resultado de 16 diputados. Y es así como se aplica para el resto de los departamentos. ¿Cuánta era la población según el censo que fue elaborado hace 16 años? Departamentos con mayor número de habitantes es San Salvador con 1.567.156. Santa Ana, 523.655. Son Sonate, 438.960. San Miguel, 434.003. Y así consecutivamente. El censo de población es un tema que trabaja el Banco Central de Reserva, según lo anunció el presidente, ya que la ley establece que debe actualizarse cada 10 años. Sin embargo, en el país se debe trabajar con los datos del estudio vigente. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y este día más de 100 estudiantes becados culminaron sus estudios de bachillerato con el apoyo de diferentes organizaciones sociales. El periodista Néstor Hernández le ha dado seguimiento a esta actividad y nos comparte la información. Buenas tardes, amigos televidentes. Y en el estudio son 125 jóvenes que han culminado sus estudios de bachillerato en los últimos días y que hoy recibieron su título por parte del Ministerio de Educación. Estamos hablando de que son provenientes de 27 centros escolares del país y lo hicieron a través de un proyecto de becas para oportunidades educativas de USAID y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Vamos a escuchar a continuación uno de los testimonios y de igual forma de las autoridades que se hicieron parte de este evento. La verdad que no hubiera sido posible esto sin las personas indicadas, las que dedicaron su trabajo para que nosotros estuviéramos ahora en nuestra ceremonia de graduación. Les agradezco, pues yo no tenía planes de volver a estudiar y finalizar mi bachillerato. Por motivos de fuerza mayor tuve que migrar a los Estados Unidos en el año 2005 y no terminé mis estudios, me quedé en primer año bachillerato. Y a pesar de todo esto, ahora están aquí para recibir sus diplomas. Han enfrentado este gran reto, han salido victoriosos y son ejemplo para sus hijos, familias y comunidades. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha estado del lado de los sabadoreños y continuaremos buscando oportunidades para apoyarlos para alcanzar sus metas porque el Salvador no tiene mejor amigo que los Estados Unidos. Porque la educación lo que nos hace es que nos da los conocimientos y esas herramientas necesarias para tomar, como les decía, mejores decisiones y más aceptadas, más pertinentes, más relevantes. Y con eso evitar esas situaciones que nos ponen en riesgo en la vida. Se trata de un proyecto por parte del gobierno de Estados Unidos a través de USAID y la OIM en el cual invertirán 20 millones de dólares, beneficiando en total hasta 6,450 personas que abandonaron sus estudios y que ahora pueden retomarlos y cumplir ese sueño de sacar su bachillerato y después buscar una oferta laboral. Incluso en estos momentos, estos 125 estudiantes y ahora ya graduados de bachillerato están en una feria de empleo para poder adquirir ya un empleo tras su título obtenido. Así la información que les tenemos de momento desde la Universidad Don Bosco en Soyapango. Yo regreso a la señora del estudio. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esa información, Néstor. Les comentamos también que el Banco Mundial estima bajos niveles de crecimiento económico para El Salvador y la región centroamericana, mientras que el panorama financiero a nivel mundial tampoco es alentador. El Salvador crecerá un 0.5% menos de lo que registró el año pasado, de acuerdo al Banco Mundial. La perspectiva es que el país llegue al 2.3%, contrario al 2.8% que registró durante el 2022. Pero las proyecciones del multilateral tampoco auguran un buen panorama para nuestro país durante el próximo año, ya que el PIB podría caer 0.2% y posicionar un crecimiento económico del 2.1%. Pero la desaceleración económica no solo implica problemas para El Salvador, ya que la región centroamericana también atraviesa por dificultades financieras, ya que durante este 2023 se llegarán a niveles del 3.6% y se crecerá apenas un 0.2% en 2024, alcanzando el 3.8% de crecimiento económico, con el turismo y las remesas como los dos pilares que favorecerán la actividad económica en la región. De acuerdo con el último informe sobre perspectivas económicas del Banco Mundial, el crecimiento a escala global se ha desacelerado y pone en riesgo de tensiones financieras a los mercados emergentes y economías en desarrollo, que crecerán solo el 2.9% para este año, mientras que el crecimiento mundial arroja cifras alarmantes de crecimiento del 2.1% en 2023. Factores como la invasión de Rusia a Ucrania, el impacto por la pandemia del COVID-19 y la restricción cada vez más marcada al acceso de financiamiento continúan siendo parte de los obstáculos para que las economías en desarrollo puedan crecer, sobre todo porque algunas ya se encuentran sobre endeudadas y con poco acceso a financiamiento. En el caso de las economías desarrolladas, estas se desacelerarán al 0.7% para este 2023 y continuarán con un ritmo débil para el 2024. Ejemplos como el de Estados Unidos estiman que para este año tendrán un aumento económico del 1.1%, pero en el 2024 esta decrecerá hasta el 0.8%, provocado principalmente por el impacto de los constantes aumentos a las tasas de interés durante el último año y medio. La zona euro también se encuentra en serios aprietos económicos, pues el Banco Mundial indica que el crecimiento para este año será de apenas el 0.4%, como resultado del efecto del endurecimiento de la política monetaria y el aumento de los precios de la energía. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Manténgase pendiente al regresar de la pausa a la sección de los deportes. Estamos de regreso con más información. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Entidades de educación firmaron un convenio para realizar investigación en temas de primera infancia. El periodista Moisés Bonilla nos tiene información. Te escuchamos, Moisés, adelante. Buenas tardes en el estudio. Efectivamente me encuentro en la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Superior y también la Universidad Evangélica para realizar un diagnóstico sobre la inclusión educativa en la primera infancia. Escuchemos las declaraciones. Es un diagnóstico de la educación inclusiva en la primera infancia que puede ser una línea base a nivel nacional para poder identificar algunos factores multicausales que puedan luego a partir de este diagnóstico desarrollar proyectos que puedan atender esas necesidades. Van a estar distintos actores involucrados como unidades de análisis de consulta como son los padres de familia, los docentes, una revisión estructural también de la currícula, a partir de la cual como sistema de educación salvadoreño se da el proceso de aprendizaje en los niños y niñas. Participa el despacho de la primera dama que es el ente rector en materia de primera infancia, la Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación que es también quien dirige, conoce y sistematiza toda la parte de educación inclusiva, la Dirección Nacional de Educación Superior porque vamos a poner a disposición toda la mesa de responsabilidad social, investigadores también de nuestra dirección, particularmente también voy a estar pendiente de todo el desarrollo metodológico de la investigación para poderlo luego convertirlo en un resumen, poderlo indexar y que funcione como referencia desde El Salvador que somos líderes en políticas de primera infancia. Este estudio vendría a fortalecer a la educación de la primera infancia, ya que permitiría a los entes tomar acciones en los temas que sean necesarios. Con esta información retorno la señal al estudio principal. Personas con discapacidad se han preparado en diferentes áreas impartidas en un taller gracias al apoyo de la Fundación Gloria Critt y el programa Ayudando a Quienes Ayudan. Para ampliarnos los detalles vamos con Carla Aradina. Muy buenas tardes, así es, la Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad graduó a su tercera promoción del taller de formación, reparación y mantenimiento de sillas de ruedas, donde participaron alrededor de 12 jóvenes. En su mayoría son usuarios de sillas de ruedas. Ellos durante tres meses estuvieron desempeñando en diferentes áreas. Escuchemos. Para que ellos puedan lograr insertarse laboralmente en un proyecto. La capacitación que damos más en el área de formación profesional, en este caso por ejemplo obra de banco, tapicería, estamos también en el área de pintura y sobre todo el tema de reparación y mantenimiento de sillas de ruedas. Vamos con la tercera promoción ya, un promedio de 12 personas por cada una de ellas. Y vamos con una cuarta para lo que resta del año, que esperamos contar con 16 jóvenes. A mí me dicen que la discapacidad no es una barrera, que hay oportunidades, pero hay que buscarlas para aprovecharlas. Y aquí es una muestra de que estos jóvenes que están con nosotros en el taller le están aprovechando de buena manera. Sí me ha ayudado bastante porque también hay gente que vive cerca de donde yo vivo, que también son usuarios de sillas de ruedas. Pues si tienen algún problema con su silla, también ahí mismo yo les digo, mira, necesitas cambiarle esto, necesitamos hacerle esto. A la misma vez también yo presto mis servicios para darle lo que es mantenimiento a las sillas de ruedas de ellos. En lo que va del programa se han beneficiado a más de 40 jóvenes con discapacidad, que son pertenecientes de San Salvador, la libertad y la paz. Y a través de este proyecto ellos envían el mensaje que su condición no los limita a salir adelante. Esta era la información que tenía para compartirles a esta hora de la tarde. Con esto, retorno a la señal. Buenas tardes, Carla. Les comentamos además que otra organización que ayuda a personas con discapacidades es el Centro de Formación Laboral La Rioja. Vamos a conocer un poco más sobre su labor social. El Centro de Formación Laboral La Rioja es un centro educativo que brinda apoyo integral aplicando metodologías de formación laboral para personas con discapacidad intelectuales. Somos una institución educativa, tanto académica como vocacional, que estamos dirigida a la educación de jóvenes con discapacidad intelectual entre las edades de 10 a 55 años de edad. En este centro se realizan diferentes talleres con el fin de orientarles y potenciar sus habilidades. Nosotros tenemos talleres, por ejemplo, para el desarrollo de habilidades de la vida diaria, como jardinería, cocina, tenemos artística, informática y también talleres laborales ya enfocados netamente a habilidades para un trabajo, como son costura y manualidades, panadería y próximamente vamos a abrir carpintería. Verónica Quintanilla, madre de uno de los estudiantes, cuenta su experiencia con el Centro de Formación Laboral La Rioja. Nosotros llegamos al Centro de Formación Laboral La Rioja hace 10 años. Desde ese entonces mi hijo tenía, bueno, en ese momento 14. Los estudiantes aprenden a forjar su camino y lograr ser más independientes. Recibo panadería, costurería y cocina. Panadería, solo panadería. Estoy ahorita ayudando al profe y a la profesora. Me gusta mucho porque puedo ser independiente, ya no depender de mi mamá y cuando consiga un trabajo ser bien independiente. Para conocer más sobre la gran labor que realizan, pueden seguirlos en Facebook como Centro de Formación Laboral La Rioja, llamando al 2248-4198 o en centrodeformacionlarioja.com. Nuevamente hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Enseguida estamos de regreso. Con esta información llegamos al final de esta emisión de Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan feliz tarde. Será hasta mañana.